Mucha atención, es un hecho. 16 militares se enfrentaron contra Nicolás Maduro. Se trata de 16 militares venezolanos que se han revelado contra Nicolás Maduro con el objetivo de derrocarlo. Pero tuvieron que esconderse durante meses. Estaban refugiados en la Embajada de Panamá en Caracas. Su futuro era incierto. Estaban temerosos por el espionaje de Nicolás Maduro. Los tenientes coroneles Sánchez y Soto lograron tramar una revuelta contra Maduro. Lo que refleja, y es muy importante esto, es el grado de descontento entre las Fuerzas Armadas Venezolanas. Veamos, estos soldados revelaron que viajaron en grupos pequeños como parte de una operación militar clandestina que contó con el apoyo de docenas de soldados de diferentes rangos y sus comandantes. Esto simplemente es una demostración de que la Fuerza Armada le ha dado la espalda a Maduro. Han querido ayudarse entre ellos para poder sacar del país a ese grupo de 16 soldados. Con ayuda de la misma FAM y quizás hasta con la ayuda de Padrino López. Los 16 militares que se habían revelado contra Nicolás Maduro y que llevaban meses refugiados en la Embajada de Panamá en Caracas salieron del país. Sánchez, de 41 años, fue comandante de una aguardición de 500 guardias nacionales que eran responsables de proteger el Palacio Presidencial de Milafrores. Mientras que Soto, de 43 años, estuvo por un tiempo asignado al SEBIN comandando un equipo de 150 agentes. Eso es algo muy peligroso para el régimen de Nicolás Maduro. Los militares cuentan que con los años se sentían frustrados por el colapso de la economía venezolana y empezaron a tramar en secreto un intento de derrocar a Maduro. Esto podría estar repitiéndose nuevamente. Ha habido todo este tiempo, ha habido comunicación y eso tiene que ver con este proceso que se ha venido construyendo. Nosotros estamos seguros que este es un proceso que va a ir escalando y va a lograr en paz. Eso es lo que queremos, en paz. Ellos eventualmente establecieron contacto con la oposición, incluso con Juan Guaidó, además de Estados Unidos y otros países. ¿Panamá tuvo algo que ver con ese escape? Las relaciones de Maduro con el entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, eran un poco difíciles. Pero hay que ver y tomar en cuenta lo que sale en los Varela Leaks. El presidente panameño siempre buscaba una solución pacífica con Venezuela. Pero Estados Unidos envió a Maipompeo a Panamá para evitar que el presidente siguiera con ese juego del diálogo del régimen de Maduro. El 30 de abril se asombraron en Venezuela al aparecer con tanques y efectivos fuertemente armados, junto a Guaidó y a Leopoldo López. Luego se supo que Leopoldo López tuvo que llamar al presidente panameño Juan Carlos Varela para que le diera la oportunidad a estos 13 soldados. Varela se puso inmediatamente de su lado y garantizó la entrada a la embajada. Y es que Varela recordó cómo dos meses antes de la invasión de Estados Unidos a Panamá, en 1989, el dictador noriega aplastó una rebelión similar y ordenó la ejecución de todos ellos. Pero ¿qué dice Maduro? La respuesta que recibieron es que los militares eran huéspedes en la sede diplomática de Panamá y que decidieron abandonar voluntariamente el lugar. ¿Se creará con esto otra crisis entre Panamá y Venezuela? Díganos, ¿usted qué opina? La respuesta que recibieron es que los militares eran huéspedes en la sede diplomática de Panamá y Venezuela.